Buenas amigos del canal, soy yo, AnimaKey, y estamos hoy en otro capítulo de Counter-Pick de Campeones. Si me escucháis la voz un poquito rara es que tengo fiebre y bueno, pues tenía que hacer los vídeos de hoy. Y bueno, pues vamos a ir empezando. Vamos a hablar de qué significa Counter-Pick. Counter-Pick significa, exactamente, para que lo entendamos, como dar ventaja, ¿vale? Dar una pequeña ventaja contra el enemigo. No significa que vayas a ganar sí o sí. Bueno, empezamos con Amumu. Amumu puede ser Counter-Pick quedado por Shibana en la jungla, por el siguiente tema. Shibana es una campeona que en el 1 contra 1 limpio contra Amumu es más dura. Shibana es uno de los mejores Counter-Pick contra Amumu y hace que sea mucho más resistente y el caballero de caste te venta. Otro de ellos es Mundo. Mundo es verdad de que hachazo no va degastando con su reducción de stuns. Es decir, su reducción de incapacitación puede estar matándote con su E, pues bueno, te empieza a zumbar, quitándose un montón de vida. Y además su definitiva le da mucha supervivencia. También otro de ellos es Lessin. Lessin es un campeón muy bueno en la jungla. Tiene mucha movilidad, mucho daño y además puede colgar a cuberte antes de que tú le veas a él. Gracias a que, como sabéis, a la bola puede saltarte encima de una patada y hacerte toda su combinación. Luego tenemos contra quien es fuerte en la jungla. Wukong le contra Piquea sí o sí. Por el tema de que Wukong, por muchas... Por muchas experiencias que tenga con hacerse el señuelo y demás, le acaba se venciendo por el daño que tiene. Wukong no tiene tanto aguante como en Amumu. Luego tenemos a Fiora. Fiora es una campeona muy, muy fuerte. Se basa en la reducción de tu armadura, pero a Amumu le vence muy fácilmente ya que es un personaje muy tanque. Tiene mucha vida y mucha supervivencia. El Karim es más o menos lo mismo. El Karim lo que tiene es el potente de la jungla. Es el factor sorpresa, ¿no? El factor de aparecer por un lateral atravesando todo e impactándose contra el enemigo. Amumu, cuando se encuentra con él en la jungla, Amumu tiene mucho aguante, mucho daño. Gracias a los llantos y hace que no pueda Karim vencerte en el combate ya que no tiene el factor sorpresa. Ahora hablamos de Darius. Darius es un campeón, como sabéis, solo top y puede ir a la jungla muy duro. Y es uno de los más odiados de Leon Legend, ¿no? Vamos a hablar de los puntos débiles de Darius. El punto débile de Darius principalmente es Teemo. Es muy polémico, mucho dice que yo puedo con Teemo, yo puedo vencer a Teemo, mi culo revienta, luego la ulti explota y le voy a comprender. Señores, Teemo tiene mucha movilidad, Teemo tiene cegar, Teemo tiene para mantenerte a distancia con la seta y te acaba violando antes de que tú le violes la mayoría de veces. Vuelvo a repetirlo de siempre. Un counterpino significa que tú no puedas vencerle, sino simplemente de que él va a tener una pequeña ventaja. Si tú eres más listo estratégicamente y tienes más habilidad, le vas a vencer. Ahora, en el caso este, Teemo suele vencer a los Darius. Luego tenemos a Iori. Iori es otro caso. Iori tiene que ralentizar, tiene un buen año a la Q, tiene mucha supervivencia gracias a la E. Y su definitiva le da una oportunidad de nuevo como para rematar a Darius en caso de que se muera. La gran mayoría de veces suele ganar Iori gracias a la supervivencia que tiene con el fantasma y ya que nos exponen en peligro en el cuerpo a cuerpo. Por último tenemos a Jake. Jake es un campeón que tiene distancia y cuerpo a cuerpo es un gran off-tank. Pega muy bien en el físico ya que te puede reventar a base de daños. Y suele ser el counterpip de Darius porque se suele basar en degastarte de lejos y cuando tiene que entrar en el cuerpo a cuerpo él te suelta el combo antes de que tú solo sueltes a él. Ahora vamos a hablar de Darius que conté piquea. Darius conté piquea a Bukong. Bukong, vuelvo a repetir, es un campeón que tiene mucha comodidad, es durito, es muy bueno en el daño. Pero Darius tiene mucho daño verdadero, mucho daño fuerte y Bukong no tiene tanta supervivencia para aguantar eso. Ileria es otra campeona. Ileria es una campeona especialmente fuerte en el uno contra uno, muy buena en el solo top pero Darius tiene un arma secreta para luchar contra ella. Es verdad que Ileria puede dar una vuelta al combate pero Darius tiene un daño verdadero final. Es decir, por mucho que intentes dar el combate cuando te quede un poquito de cacho de vida te va a pegar con la ulti y no te va a dejar ni intentar dar la vuelta. Por último tenemos a B. B tiene mucha reducción de armadura, B tiene mucho daño en el combate directo, su definitiva es muy buena ya que tiene un stun. Pero Darius va a repetir más o menos como Ileria, Darius tiene mucho daño, mucho aguante, si intentas escapar te va a dejar, te va a agarrar con el H y te va a estar insistiendo hasta que te acabes muriendo. Y por último tenemos a Bukong, hemos estado hablando de Bukong, de esconde piqueado por tal. Vamos a hablar de los puntos débiles de Bukong. Pues como os imagináis, es como hemos dicho, Lessing y Darius, por lo que hemos dicho anteriormente, Lessing tiene mucha movilidad, es un campeón muy bueno. Cuando te pegas con la E te puede sacar del señuelo, te tiene más controlado en la jungla, incluso en el top, más que tú a él. A Darius lo que hemos dicho anteriormente, el daño explosivo que tiene, ese control que va a tener sobre ti, más fuerte que tú contra él. Pero el último es Garen, Garen es un campeón, vamos a decir, muy tanque, está muy desfasado. Y por mucho que tú vayas a pegar a un Garen, el Garen te va a acabar reventando a ti, por el tema de que Garen tiene mucha supervivencia, tiene mucho aguante gracias a la W, y va a hacer más control que tú sobre él. Además tenés que tener en cuenta que Garen tiene silencio para estar un poco jodiéndote en el tema del combate. Luego tenemos, ¿tú quién puedes contrapiquear? Tú puedes contrapiquear a Jace. Jace es el campeón, como hemos dicho, con distancia, fuerte, que tiene mucho control. Lo que pasa es que Bukong tiene más control sobre él, ya que tiene más daño, reduce su armadura, y su definitiva puede darle el último golpe de gracia. Es decir, como sabéis, Bukong con su definitiva te levanta y mientras te está dando vuelta y te está pegando. Eso hace que tú tengas más fuerza contra Jace. Además, tu señuelo te va a ayudar mucho para luchar contra él. Es decir, si te empiezas a tener el combo, te cambias de señuelo y no te da. Luego tenemos a Zed. Zed es un campeón, como sabéis, muy bueno, tiene mucha distancia, buenísimo gankeando. Si va en la jungla, si está en arriba, también es muy bueno manteniendo líneas. Pero Bukong es más duro que él. Su señuelo le da la ventaja. Algunas veces la gente se confunde con su señuelo y tiene su definitiva contra él. Tienes mucho control, mucho daño y vas a acabar cargándotelo. Timo. Diréis que Timo, no podéis ir con Timo, tal. Mentira, tú eres un buen contrapeer de Timo para el siguiente caso. Te haces invisible, te lo puedo repetir, el señuelo es muy importante. La Q te lo revienta. Y si tienes un poquito de estrategia y juego y con la definitiva ya te lo vas a cargar. La definitiva de Timo, cuando lo levantes y caiga Timo y tú estés dando vuelta igualmente, Timo, por mucho cegar que te pegue, se va a estar comiendo los palazos. Después de que se te quita cegar, mientras tú estés dando vuelta, le vas a pegar con la Q y le vas a hacer el daño que necesitas. Y acabarás matándolo muy fácilmente. Pues bueno, amigos del canal, espero que os haya gustado este contrapeer de campeones. Lo siento un poquito por la voz, es que estoy malo con fiebre. Y bueno, pues tenía que hacer el vídeo sí o sí, no puedo dejar así los vídeos del día. Y como siempre, pues bueno, muchísimas gracias por verme. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Y un saludo.